¿Qué es el Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Qué es el Tribunal de Justicia Administrativa? Para quienes van a ocupar los cargos de magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, se tiene como hecho relevante que existe una sentencia que ordenó una reposición del procedimiento para nombrar a estos profesionistas de derecho que pudieran ocupar esos cargos. En ese sentido, estamos dentro también de una ejecución, de una sentencia. Y esa tercera propuesta del Ejecutivo del Estado tiene que ver con ese cumplimiento de una ejecutoria de amparo, es decir, un mandato judicial federal. De tal manera que Carlos Farías observa que se impone un dato relevante. Estamos dentro de una ejecución de una sentencia. Mientras que el Congreso no tome la protesta a los que propone el Ejecutivo en su tercera ocasión, es posible que el Juzgado de Distrito, en la sentencia que se está cumplimentando, que tiene que ver con una resolución de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, pudiera decir que mientras que no culmine el procedimiento de la designación, y atendiendo que esa culminación de ese procedimiento tendría que ser con la toma de protesta de esta terna ante el Congreso para que puedan acceder a esos cargos de forma legítima, pudiera ser que el Juzgado de Distrito pudiera argumentar que aún no culmina el procedimiento y con tal dato que no pueda emitir una resolución en donde tenga por debidamente cumplida su sentencia o en su caso que la misma pudiera estar cumplida de una forma en exceso o con defecto. De tal manera que con esas premisas básicas, quiero también decirle a los colimenses que ese anhelo de justicia está ya siendo analizado por el cuerpo jurídico del Congreso del Estado y habremos de tomar una determinación objetiva, jurídica, constitucional y fundadamente también en cumplimiento de la sentencia. Es decir, veremos si se les toma la protesta o no, dependiendo de los lineamientos esenciales que de la propia sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se desprendan. Esa sería mi opinión en cuanto al tema de esa propuesta del Ejecutivo. ¿Quiénes conforman esta terna, directora? El licenciado Andrés García Noriega, la licenciada Yaracet y una tercera propuesta de un profesionista del derecho que en este momento puedo dar su nombre, Brian García. De tal manera que dos de ellos, el licenciado Andrés García Noriega y la licenciada Yaracet, actualmente se encuentran en dichos cargos. Sin embargo, están en litis que tiene que ver con la propia sentencia. La novedad en esta propuesta es el licenciado Brian García. De tal manera que ahora el Congreso del Estado habrá de resolver si se les toma la protesta o se impone un análisis diferente. Pero eso lo vamos a dejar a la opinión técnica jurídica que el cuerpo jurídico del Congreso nos dé a los diputados. ¿Cuál tendrá la respuesta jurídica? Hay una comunicación oficial recibida por parte del juzgado de distrito que está verificando ese cumplimiento, ese proceso de cumplimiento que está dando al Congreso del Estado 72 horas para informar respecto de un documento que el Ejecutivo del Estado remitió al juzgado de distrito en donde informa que está dando cumplimiento a la sentencia. Con ese documento el juzgado de distrito da vista al Congreso del Estado y estamos dentro de ese término de 72 horas. De tal manera que estamos dentro del análisis en donde se habrá de analizar y definir si se tiene por cumplido o se impone una reflexión jurídica fundada y motivada diferente. Por ello digo que no puedo pronunciarme porque el cuerpo jurídico del Congreso del Estado habrá de darnos su opinión técnica jurídica respecto de este cumplimiento que tiene que ver con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.